Saludos usuarios y usuarios de ANTV, les saluda Inet Berraterán y Lievana Cañizales desde el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de Venezuela. Sean bienvenidos a nuestro miércoles de comisión, donde le estaremos dando cobertura a las reuniones ordinarias de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional de Venezuela. No olvides seguirnos a través de nuestro canal de YouTube como arroba ANTV Piso Venezuela. Somos ANTV, tu canal al Parlamento. En la reunión ordinaria de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, el diputado Jesús Faría, presidente de la instancia parlamentaria, afirmó que el aumento de créditos bancarios dinamiza la economía nacional. Faría indicó que el crecimiento de las carteras de crédito bancario revela que la economía venezolana tiene suficiente estabilidad para retomar el ascenso económico. Explicó que es necesario que el Estado realice las inversiones básicas claves para que la economía logre estabilizarse y continúe con su crecimiento. La Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de Religión y Cultos adelanta tres proyectos de ley que están aprobados en primera discusión, así lo informó la presidenta de la instancia diputada Asia Villegas. La parlamentaria indicó que los proyectos abordan temas como la igualdad de género, la salud sexual y reproductiva, la reducción del embarazo temprano en la adolescencia y la inclusión. Además, detalló que se trata de los proyectos de ley orgánica para la igualdad de las mujeres, aprobado en primera discusión el pasado 7 de marzo. Sobre este punto, dijo que lo están trabajando conjuntamente con la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral. Villegas indicó que los otros proyectos de ley a trabajar son el de la tutela de niñas, niños y adolescentes y el proyecto de ley de prevención, atención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual. La Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración aprobó por unanimidad la designación de Moravia Peralta Hernández y Laura Evangelina Suárez como embajadoras de Venezuela ante los gobiernos de las repúblicas de Kenia y el Congo. Peralta, quien representará al gobierno bolivariano en Kenia, será embajadora concurrente ante Somalia, Tanzania y el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. Durante su presentación ante la comisión, explicó que trabajará en el estrechamiento de las relaciones entre la Comunidad de África Oriental y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP. Por su parte, Laura Evangelina Suárez, al ser funcionaria de carrera y experta en la atención de problemas en África, sumará esfuerzos como embajadora ante el Congo, con concurrencia en la República Democrática del Congo, Centro África y ante la Organización Africana de Productores de Petróleo, con sede en Brasaville. La Comisión Permanente de Pueblos Indígenas rememoró el decreto del comandante Hugo Chávez Frías de 2022 sobre el uso obligatorio de las lenguas originarias en los territorios indígenas. Durante la reunión ordinaria de la comisión, la presidenta de la instancia parlamentaria diputada Anicia Maldonado calificó el hecho como un acontecimiento histórico que quedó establecido en la República con rango y valor de ley el 27 de mayo, hace 22 años. La parlamentaria señaló que este decreto de ley abrió paso a la protección y promoción de las lenguas indígenas y garantiza los derechos de las comunidades o pueblos originarios. La Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial difundió la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba en el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y en Bolivariana de Puertos. El presidente de la Comisión Especial, diputado Germán Escarra, indicó que estas visitas están dirigidas a discutir el contenido de la ley, así como la gran labor patriótica y soberana emprendida por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en defensa de nuestro Esequibo. Escarra puntualizó que la comisión a su cargo ha divulgado el contenido de la ley en el Palacio Blanco, el Tribunal Supremo de Justicia, en la Unión Nacional de Mujeres y en el encuentro con voceros nacionales de los Comités de Abastecimiento y Producción.